Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy primero de marzo recordamos a San Rosendo Rosendo significa que defiende la gloria Obispo gallego quien trabaja en Orense y en Santiago de Compostela En la alta edad media, muere el primero de marzo del año 977 A los 70 años de edad, retirado en un monasterio San Rosendo había nacido en Galicia en el año 907 Su familia fue una preciosa escuela del Evangelio Siendo muy joven fue elegido obispo de la diócesis de Mondoñedo Al frente de la cual estuvo varios años Hasta que deseoso de volver a la soledad monástica Se retiró a Celanova donde fundó un monasterio Bajo la regla de San Benito Graves asuntos de la época Le apartaron de su monasterio Para ocupar el cargo de virrey de Galicia Y regir la diócesis de Iria Flavia Resuelto los problemas Volvió a su monasterio como abad Y regir la diócesis de Iria Flavia